Hoy quiero enseñarte una idea muy sencilla de esas que te sacan de un apuro cuando tienes invitados y aunque lo diga el título no vas a necesitar el horno para nada Además te voy a enseñar una alternativa para estas fechas por si quieres hacerlo por San Valentín Para hacerlo vas a necesitar Queso de barra, rodajas de tomate, lonchas finas de jamón serrano, albahaca seca y unas tiras de pimientos del piquillo Este es el queso que necesitas, es queso de barra, no los tranchetes estos que vienen en el plástico No, el queso de barra que más te guste, Gouda, Edam, lo que tú quieras, este es Gouda Simplemente coge un bol apto para microondas, parte el queso y ponlo en el fondo Cubre con las rodajas de tomate y pon encima un poquito de jamón serrano Una vez listo mételo en el microondas a máxima potencia durante 50 segundos o un minuto Si aún no está derretido mételo unos segundos más Cuando esté fundido espolvorea con la albahaca seca y ya está listo Como ves es súper sencillo y está buenísimo Ahora déjame enseñarte la idea ñoña para San Valentín Cuando coloques el queso en el fondo del bol reserva una loncha Parte el resto como vimos antes Y cubre con las rodajas de tomate Y con el jamón Por último pon la loncha de queso que había reservado Esto es para tapar el jamón y el tomate y poner ahora el detalle que te voy a enseñar Y coloca unas tiras de pimiento del piquillo en forma de corazón Puede ser pimiento del piquillo, pimiento asado, lo que tú quieras rojo y que vaya bien con el sabor Lo que quieras Realmente solo es imprescindible el queso pero me gusta mucho el toque que le da el jamón y el tomate Y nada más, mételo al microondas durante 50 segundos o un minuto y espolvorea con la especia que quieras Recuerda servir inmediatamente porque si no el queso endurece y pierde la gracia Y esto es todo, si quieres ver más ideas para estas fechas, más recetas Si quieres aprender a cocinar de verdad desde cero Te espero en afreirespárragos.com ¡Chao!